Bueno, ya se han dado a conocer los años de cárcel y también las absoluciones respecto de la causa tan controvertida y que fue una de las más importantes. Hablamos de la causa Elvio Caudana. Elvio Caudana ha sido condenado a 12 años de prisión efectiva. Vamos viendo cómo van saliendo, retomamos el contacto, los detenidos. Gracias. 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 Gracias.